Expo Soya 2022, 18 y 19 de febrero. Área ferial. Oferta de maquinarias. Demostraciones sin campo. Variedades de soya. Paquetes tecnológicos de casas comerciales. Manejo de suelos. Híbridos de girasol, sorgo y maíz. Fertilización de base y foliar. Lo esperamos en el Centro Experimental de Anapo, kilómetro 80, carretera Trinidad. Organiza Anapo. Apoya gobierno municipal de Cuatro Cañadas. Expo Soya 2022. Anapo, producimos alimento para Bolivia.